Hola a todos, soy María Vaca R3 del Centro de Salud de Aguadulce y junto con mis compañeras María Concepción Galdeano del Centro de Salud Virgen del Valle en Ecija y Miriam Oña del Centro de Salud del Saucejo, hemos elaborado esta sesión clínica sobre la hiperprolactinemia en atención primaria. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Pues son conocer qué es la hiperprolactinemia, cuáles son las principales causas y formas de presentación clínica, cuáles son las pruebas complementarias que debemos solicitar en nuestra consulta para llegar a su diagnóstico, cuál es su correcta interpretación y los principales criterios de derivación a otras especialidades médicas y cuál es su tratamiento y seguimiento, sobre todo enfocado desde la atención primaria. Este es el índice que vamos a seguir en nuestra presentación. En primer lugar haremos una breve introducción para definir qué es la hiperprolactinemia, también hablaremos de las causas principales, de la clínica, en el diagnóstico haremos un subapartado del diagnóstico diferencial, hablaremos también de los criterios de derivación, tratamiento, seguimiento y para finalizar resumiremos los puntos claves de la sesión. ¿Qué es la hiperprolactinemia? Es la elevación de la prolactina en sangre. ¿Y qué es la prolactina? Es una hormona hipofisaria secretada por las células lactotropas de la adenohipófisis. ¿En qué se diferencia con respecto al resto? Pues por un lado en el control negativo por parte del hipotálamo y que está regulada por la dopamina. Este punto es clave para el tratamiento porque gracias a los agonistas dopaminérgicos inhibiremos la síntesis de prolactina. En cuanto a las funciones de la prolactina, por un lado estimula la producción de leche a través de la glándula mamaria y esta es su función principal y por otro lado se puede considerar que es una hormona sexual ya que estimula la síntesis de progesterona acondicionando el endometrio para la implantación embrionaria. En cuanto a las causas, las causas fisiológicas son las más frecuentes de todas las causas. ¿Cuáles son estas causas fisiológicas? La más común el embarazo, además la lactancia los seis primeros meses, el coito, el sueño, la estimulación de los pezones, todas estas causas entre otras elevan fisiológicamente la prolactina en sangre. Además situaciones estresantes como cirugía reciente, ejercicio intenso, convulsiones también pueden llevar a esta elevación de prolactina en sangre. Dentro de las causas no fisiológicas encontramos las farmacológicas y estas causas son las más frecuentes no fisiológicas no tumorales. Dentro de los fármacos encontramos dos grandes grupos que pueden elevar la prolactina en sangre. Por un lado tenemos los inhibidores dopaminérgicos como son la metrocoplamida, el sulpiride, omeprazol, verapamilo, enalapril, captopril, metildopa. Todos estos fármacos de uso como vemos bastante común y bastante habitual en nuestras consultas de atención primaria pueden elevar la prolactina en sangre. El otro gran grupo son los estimulantes serotoninérgicos. Por un lado los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antidepresivos tricíclicos, estrógenos o opiáceos, todos ellos también bastante comunes pueden elevar la prolactina en sangre. Dentro de las causas tumorales tenemos los tumores hipofisarios, de los cuales los más frecuentes que producen elevación de prolactina en sangre son los prolactinomas, pero todo tumor que comprima el tallo hipofisario hará que se pierda el control negativo de la dopamina sobre la prolactina. También infecciones del sistema nervioso central pueden aumentar los niveles de prolactina en sangre y otras causas fuera del eje hipotálamo hipofisario pueden producir hiperprolactinemia como son el hipotiroidismo, la cirrosis, la enfermedad renal crónica en estadios avanzados de prediálisis o diálisis o el síndrome de ovario poliquístico. Por último mencionar que una causa a tener en cuenta que puede elevar la prolactina son las causas idiopáticas. En estas situaciones no se encuentra una causa justificada de esa elevación de la prolactina y normalmente se deben a microprolactinomas que no son detectables en las pruebas de imagen. En cuanto a la clínica, los síntomas más frecuentes son los de galactorrea, disminución de la líbido, infertilidad, osteoporosis. Además, si la prolactina está elevada a causa de un tumor que comprima el quiasma, puede producir síntomas como cefalea, disminución de la agudeza visual, náuseas o vómitos. Si distinguimos en función del sexo, en mujeres es muy frecuente que produzca alteraciones del ciclo menstrual como la oligomenorrea y en hombres produce impotencia sexual, ginecomastia, disminución de la masa muscular, entre otras.